Emilio Domènech, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pues nada, estoy bien. Un poco liado estas semanas. Bueno, en realidad siempre toda mi vida porque estoy siempre haciendo muchas cosas. Pero bien, aquí estamos. Claro, te quería preguntar antes de nada porque la gente dice, a ver, Emilio, ¿cuándo para? Porque realmente en las últimas horas, con el tema del huracán en Estados Unidos, tema de política, etcétera, un día para ti tiene que ser frenético por completo. A ver, tampoco lo definiría como frenético. Porque yo estoy, o sea, cuando me levanto ya estoy con las noticias. Estoy, pues, quizá, claro, es que la gente dice, bueno, está delante el ordenador ya trabajando, ¿no? A ver, imagínate que yo la primera hora de mi día, igual estoy en la cama todavía tirado, pero estoy leyendo Twitter, estoy leyendo newsletters, ¿no? Y luego ya me pongo en marcha. Cuando me pongo en marcha, de verdad, es cuando salgo a la calle a comprarme el café. Que siempre me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo trabajo en casa desde siempre. Pero, o sea, yo desde que empecé a trabajar, que he terminado la universidad, trabajo desde casa. Entonces, para mí salir a la calle es imprescindible. Una razón es por la que me cogí a Huenta, a mi perra, que ahora está la pobre de España, esperándome, porque me vuelvo a finales de año. Pero el caso es ese, que ahí es cuando empieza mi día y es cuando me pongo en el otro ordenador, empiezo a hacer, pues, responder emails, leer más newsletters, ponerme al día de la actualidad, estudiarme algún tema, si tengo que hacer un stream luego a media tarde, de trabajar en la documentación de algún artículo, si tengo que escribir, trabajar en las newsletters también, que envío por la noche. O sea, que es un poco ir sumando aprendizaje de los temas en los que estoy trabajando. Y al final, pues, el día, mi día termina 11, 12, 1, 2 de la madrugada. Claro, como esta pasada madrugada, que incluso fue un poquito más, porque encima Twitch se cayó, hiciste directo. Esta mañana yo me levantaba a las 7 de la mañana y estabas en directo contando el tema del huracán. Claro, hay gente que se pregunta, y yo también me lo hago, de cómo nace en ti esa pasión por el periodismo, por contar cosas. Porque tú mismo lo decías, tienes Maricopa, tienes la Weekly, estás en Neutral, los streams de Twitch. Al final eso también, digamos, te da un cansancio muy importante. Pero entiendo que tienes más pros que contras, ¿no? Ya de cara a ti, Alu. A mí siempre lo he explicado de la misma forma, y que es que me gusta mucho contarle las cosas a mis amigos. Siempre me ha encantado informarme acerca de algo y decir, joder, esto me parece mega interesante. Y entonces, de repente, de una conversación con un colega, explicárselo todo y que lo entienda. Que ese parece ser siempre como la parte de la frase que a algunos periodistas, no, pero que quizás desde fuera parece más difícil de entender. Dices, el periodista, ¿qué trabajo tiene? Contar la actualidad. A mí me parece que la parte importante es explicarte la actualidad y que tengas el contexto y que tengas las herramientas para que luego, cuando veas un nuevo titular más adelante, sepas ponerlo todo en el lugar que pertenece. Entonces, claro, cuando yo veo que tengo esa pasión desatada por contar las cosas y explicarlas, veo que surge una oportunidad cuando estoy estudiando en Aeronáutica al principio. Luego, periodismo. Al principio era más traducir el cine y lo que me gustaba a mí del cine, de la televisión, de las series. Decir, ¿por qué me parece que esto es bueno? Intentar explicarlo, intentar poner palabras, una explicación a por qué me parece que algo es bueno o malo. Pero luego eso termina deviniendo en la política, concretamente la política estadounidense. Llego a Estados Unidos, empiezo a contarlo a través de YouTube, con vídeos. Y ahí es cuando veo que hay no solo oportunidades, sino también una pasión que no conocía. Que es, tío, me flipa la política, me flipa que haya un nicho aquí tan importante que quizá no está del todo explotado, que es contarlo todo desde la base, explicarlo todo desde la base, que la gente lo entienda y que lo pueda seguir conmigo. Porque creo que también formar comunidad en torno a un tema concreto de nicho, como es la política estadounidense, y que la gente te siga en el día a día porque tú les actualizas sobre algo que les has explicado en un primer momento, me parece muy guay. Claro, y además ese sentimiento de comunidad se nota tanto en tu Discord, en tu canal de Twitch. Había gente que entraba y estaba preocupada, ya lo has comentado en algún directo, porque tú te vuelves a España a finales de año, y hay gente que dice, pero ¿va a dejar de hablar de la política estadounidense? Claro, entiendo que eso es muy complicado dejar de hablar de ello, ¿no? Y más cuando tenemos unas elecciones de medio mandato y tenemos mucha actualidad. Claro, no vas a dejar de hacerlo. No lo voy a dejar de hacer, ni de broma. Es verdad que voy a perder un poco el foco. Quiero decir, yo voy a seguir mirando distritos y elecciones, porque me flipa, pero seamos honestos con esto. La política estadounidense es muy de nicho. Y yo hago un stream sobre carreras congresuales de Estados Unidos y vienen 120 personas. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esos temas, pero también entiendo que a mi audiencia les puede parecer curioso, les puede interesar, pero no es un interés que te vaya a cambiar la vida en algunos casos. Entonces, pues es abrir un poco más el foco y quizá no dedicarme tanto a la política congresual de Estados Unidos, pero sí a la geopolítica, sí a la actualidad de decisiones trascendentales que puede tomar Biden, algo como el de huracán Ian, que al final, pues oye, hablar sobre cambio climático, pero hablas también sobre las consecuencias que tiene un desastre natural de estas características o todos los idilios legislativos que influyen en un desastre de este tipo y cómo la gente puede lidiar con ello, puede salir del atolladero. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cómo vea la reacción cuando empiece a cubrir esos temas estando en España. Si la gente de verdad está interesada, pues ya enfocaré por un lado o por otro. Claro, y además tú también lo ves en España, en la comunidad de Twitch, tema de política, tema de cultura, tema de música realmente mueve mucho. Pero la curiosidad de la gente está ahí y, por ejemplo, tú, Emilio, con las elecciones del 2020 provocaste algo que no había pasado hasta ese momento en Twitch. Claro, pero eso es lo que te digo, es que son momentos excepcionales. Es verdad que como periodista tienes que estar ahí y hay lagunas informativas, periodos informativos muy pobres en los que la audiencia se resiente muchísimo. Entonces, nosotros tenemos la guerra de Ucrania, pum, subidón de audiencia. La retirada de tropa de Afganistán, subidón. El asalto a Capitolio, subidón. Pero esos días que tienen una audiencia desmedida de miles y miles de personas, en el caso de la guerra de Ucrania llegamos a tener 10.000 una noche, una barbaridad, pero también después de dos raids de gente bastante tocha, Copano me hizo una raid esa noche, Ander me hizo una raid, pero yo no veo un interés todavía muy, muy, muy bestia en la actualidad en Twitch. Lo veo en Estados Unidos, por ejemplo, con gente como Hassan, pero que Hassan había hace temas de... O sea, es un opinador, es un tío muy de izquierdas, ¿no? Pero todavía no he visto que haya pegado el salto Twitch en ese sentido. Me parece que el marco todavía está muy centrado en los videojuegos, que me parece de puta madre, pero hasta que la comunidad no se desarrolle más, hasta que no tengamos más gente como tú y como yo que estamos aquí, que estamos haciendo actualidad y que lo estamos haciendo con formatos o con un estilo diferente que de verdad atrae a más gente, me parece que todavía va a costar. Y tú te estás diciendo que música, cultura, pega fuerte... No sé si estoy de acuerdo. Sí, dime, dime. O sea, no sé si estoy de acuerdo porque ahora mismo estoy mirando mi lista a los que sigo ahora mismo a mi izquierda, y veo a Descifrando a la Guerra, que tiene 319 espectadores. Isaac Sánchez, lo eulogio, tiene 344. Ortopilot tiene 500. O sea, para irte a las audiencias buenas, tengo que ir a Canecro, que tiene 5.000. A Pokimane, que está charlando con su audiencia y tal, pero que juega al Valorant, que tiene 13.000, ¿sabes? Claro, pero yo lo decía más bien por el tema de la curiosidad, porque esto muchas veces, desde la gente más boomer o más mayor, dicen, no, es que los jóvenes tendrían la mítica frase de no les interesa lo internacional. Claro, realmente eso para mí es generalizar demasiado, porque a lo mejor no interesa cómo se explica o de la forma en la que se explica. Porque, por ejemplo, tú, es verdad, un momento muy excepcional, 2020, las elecciones, pero hiciste lo que hiciste. Maricopa nació de ahí, precisamente, de un meme del canal, de seguir esas elecciones norteamericanas que iba a pasar hasta el último momento, nació de ahí lo que es el término. Claro, ¿no crees que tú, estando allí en Estados Unidos, digamos que no eres del todo consciente de lo que has podido provocar en Twitch? Ya no hablo de audiencia, no lo mido en términos cuantitativos. Hablo de que asignaturas de universidad se te menciona a ti, periodismo en la red, etc. Tú eres el ejemplo. Por el cambio de paradigma, como un ejemplo del cambio de paradigma en el periodismo tradicional y el llevado a las redes, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo lo encaras tú? O sea, me halaga un montón que me mencionen en trabajos de fin de grado o en clases, ¿no? O sea, me parece la hostia, pero tampoco sé si todavía soy un ejemplo de éxito a ese nivel. Es verdad que, a nivel excepcional de lo que pasó con la guerra de Ucrania o con las elecciones, sí, ¿no? Dices, ostras, aquí ha pasado algo, ¿no? Y eso me parece muy importante que se analice porque es verdad que pasó algo. Vimos un cambio. El tema es que no sé si hemos entrado en esa nueva era. Creo que hemos visto los indicios de la posibilidad de que empiece una nueva era, pero no que haya empezado todavía. Cuando veamos que hay más gente, periodistas tochos, que se vengan a Twitch, como está pasando con el periodismo deportivo, que se viene Siro López, que se viene Rubén Martínez. ¿Rubén Martínez? Martín. Sí, ¿no? Rubén Martínez. Rubén Martín. ¿Quién está? Gerard Romero. Gerard Romero. Vemos que eso sí que es... Sobre todo porque los otros streamers más tradicionales los han abrazado. Sí. Entonces, ahí hemos visto una oportunidad genial y decir, ostras, pues el periodismo deportivo tiene hueco. Y están generando audiencias y nivel de suscripciones como para que sea... Puedan encontrar una estabilidad financiera dentro de Twitch, como dedicándose al 100% en esto. Y eso es un cambio de paradigma y un cambio de era, sin duda. Ahora, el periodismo, la cultura, incluso la música y tal, ¿ha pegado ese salto? Yo creo que todavía no. Sobre todo con el tema de la actualidad política hay un problema. Que los streamers grandes no se van a atrever a abrazarnos todavía. ¿Por qué? Porque es muy arriesgado. Si yo soy Ibai, no voy a decir, oye, Emilio, pásate por el stream. No lo voy a decir con tanta facilidad porque yo tengo opiniones, hablo sobre política, tengo muchos haters, muchos más... O sea, a nivel de ratio, es verdad que Ibai es mucho más conocido, tiene un montón de haters, evidentemente, muchos más que yo a nivel numérico. Pero si tú miras el ratio de haters que tengo yo con el que tiene él, es bastante más grande probablemente por mis opiniones políticas o lo que cubro. Entonces, claro, Ibai no se va a arriesgar porque se puede meter en un problema, como ya hemos visto con las polémicas en las que se han metido otros youtubers, otros streamers, por invitar a gente que tiene opiniones controvertidas. Claro, y también relacionado con el periodo deportivo. Evidentemente, cuando traes a un Gerard Romero, que sabes que es del Barça, sabes que la crítica o el hate no va a ir más allá de Madrid-Barça y lo típico, que son cosas más banales, por así decirlo, pero en tema política, te van a querer posicionar también tus opiniones. Que tú puedes decir una cosa, como ha sucedido muchas veces, no solo contigo, con mucha más gente, y la gente te quiere posicionar. Es decir, no, es que este está a favor de este, está a favor de este. Y a lo mejor el chat de Twitch no está preparado todavía para ese nivel de análisis, para que un Ibai, como ayer, además él ayer lo comentaba en tono de coña, en un momento dado le dijeron por el chat, el año que viene hay generales, hay elecciones generales en España, y dice, bueno, tono irónico, la mejor manera o la mejor época del año, invito a Anug, a no sé quién de políticas, lo aborrece. Porque es cierto que ese término político es muy peliagudo para los grandes streamers, porque al final no es que se enfoquen a una audiencia blanca o blanda, pero no quieren una cierta polémica. Sí, estoy de acuerdo con esa apreciación. Tampoco creo que la audiencia no esté preparada. Yo lo que creo más bien es que la política genera demasiadas emociones y muy, muy, muy extremas ahora mismo. Y en España lo vemos todos los días. Es que es una locura, es una locura. Yo me he hecho, o sea, he generado polémicas por absolutas tonterías o errores muy, yo qué sé, que se pueden, se puede decir, oye, es verdad, se ha equivocado y ya está, y pasamos a otra cosa. Pues no, con lo de la Argentina hace poco, ¿no? El intento de asesinato, el intento de magnicidio. Tío, tuite una cosa, me fui a dormir, no tenía una intención maligna en absoluto y la gente ya lo asume, como que yo soy un hijo puta otanista, que estoy a favor de la extrema derecha, que quiero que maten a Cristina Fernández Kirchner. O sea, tío, vete a tomar por culo, ¿sabes? Pero es lo que hay, es lo que hay en nuestro sector, no se puede hacer otra cosa. ¿Eso te ha llegado a afectar? Porque yo a veces lo pienso, me pongo en tu posición y digo, a veces, y eso que me dedico a ello, es decir, si estoy en tu posición, digo, no es que pueda decir de repente, me voy, porque tengo una comunidad detrás, tengo una newsletter, etcétera, pero ¿te ha llegado a afectar mentalmente? Es decir, ¿me vendría bien pararme de las redes sociales durante un tiempo prolongado? No, no, no. O sea, ¿me ha afectado? Sí. Tanto como para irme de las redes sociales, no voy a dar esa satisfacción a nadie jamás en mi puta vida. Jamás. Entonces, aguanto como pueda y ya está. Y paso a lo siguiente. A mí siempre la filosofía, y esto lo saben aquellos que me siguen, es seguir trabajando. Es una putada porque a mí lo que más me duele no es tanto como persona que me ataquen, que me digan que soy feo o que soy, pues, me dicen mucho que soy un niño de papá, ¿no? Digo, oye, pues, ¿qué pasa con mi madre, no? Si soy mi madre, no me puede estar financiando mi madre el piso aquí en el Bronx, que se creen que yo pago aquí una millonada. Mira, pago 1.100 pavos al mes de habitación. Comparas los precios con el resto de gente que vive en Nueva York y te aplaudo si encuentras a alguien de la gente de españoles que viven aquí que pague menos que yo. Sobre todo con la casa que tengo, que tengo un puto despacho donde puedo hacer mis streams. Saludos. Eso de primeras. Pero bueno, que esas críticas me afectan, hombre. Me da rabia porque sé que muchas cosas están basadas en la mentira y te puedo demostrar que es falso, ¿no? Pero también me puede molestar un poquito más que la gente se haga una idea de mí que no es cierta. O sea, a mí me gusta caer bien. A todo el mundo le gusta caer bien, ¿no? Y sobre todo, yo que me considero una persona bastante egocéntrica, pues más todavía. Pero bueno, hay veces que yo ya cuando pasó todo lo de las elecciones de 2020 me hice una idea bastante clara que es, mira, no vas a caer bien a todo el mundo. Hay gente que, o sea, además yo además tengo una personalidad pues muy particular. Entonces, más todavía, ¿no? Es muy al extremo. Entonces, no tengo problema con eso. Al menos tanto problema. Lo que me jode es que se ataque a mi persona y por tanto mi trabajo pierda credibilidad. Y sobre todo que afecta a otros que están vinculados a mí. Si a mí me atacan mi credibilidad y creen que soy un manipulador y que soy un hijo puta, lo que sea, afecta pues a la marca de la Weekly, donde tengo a cinco personas, cuatro personas contratadas. Afecta a Neutral, que es una compañía en la que me han dado las mayores oportunidades de mi vida. Y claro, que a veces les estoy afectando simplemente por las que lío yo. Que no mucho tampoco. O sea, yo no soy tan influyente. Pero bueno, de alguna forma sí que afecta. Entonces, eso es lo que más me duele. O sea, cómo afecta a la imagen que se tiene de mi trabajo y a aquellos que están vinculados a mí. Claro, también es cierto que medios de comunicación como Neutral, que al final lo sabemos bien, pues realmente mucha gente critica por criticar. Realmente puede haber una publicación que no tenga nada que ver con política y que ya los comentarios son como son. Pero en España esa población que mencionabas antes es muy importante. Pero quiero conocerte un poco más y quiero que te conozcamos un poco más de ir un poco a lo que es tu historia. Porque claro, yo ahora mismo imagino a Emilio Domènech, pienso en Estados Unidos, pienso en Nueva York, pienso en las elecciones, pienso en Maricopa. Pero, te lo acabas de decir ahora, lo mencionas de vez en cuando, tienes los cines cinéfagos, pero tú eres un amante del cine también. Tú comenzaste haciendo periodismo de cine cuando te ibas a los festivales, etc. Pero quiero irme antes. Tú de pequeño, ¿cómo eras? ¿Cómo era el Emilio de Alcoy que estaba allí en Alicante y que no se podía ni imaginar que iba a existir un Twitch y que iba a estar en una comunidad con ranitas? Pero era una locura si lo piensas. ¿Cómo eras? ¿Qué pregunta más difícil? A ver, bueno, he sido siempre un niño bastante extrovertido, bastante pesado probablemente también. O sea, muy de querer ser el primero que levanta la mano en clase, que está todo el rato hablando y riéndose. Yo, por ejemplo, tuve una época en la que me hacían bullying en el cole. De hecho, me tuve que cambiar al instituto cuando pasó aquello, a un instituto público. Yo estaba en un colegio de la Salle. Y tampoco es cuestión, no creo que la gente se piense también que estoy aquí haciéndome la vínima y tal, pero es verdad que tuve un año especialmente, era gente mayor que yo, se hizo un poco complicado, pero yo creo por eso, por esa personalidad que te decía que es un poco más, no sé si la palabra es extrema, pero particular sin duda. Entonces, he sido una persona que a veces se ha visto influida por cómo me veían los demás, como que tenía que limitar un poco la forma de ser. Y me he tenido que ir adaptando a los distintos escenarios que me ha presentado la vida, que tampoco son... O sea, yo he tenido una infancia súper feliz y una adolescencia también súper feliz. He estado muy protegido. A mis padres siempre les ha ido bien. O sea, que yo, vamos, en ese sentido no he tenido problemas. Pero bueno, que también dentro de cada persona es un mundo y he tenido un contexto que a veces ha sido un poco más difícil. Entonces, claro, cambiarte de un colegio y empezar de cero en un instituto, luego terminar eso, irte a la universidad, a Madrid, un mundo completamente nuevo, luego cambiarte de carrera, otra vez empezar de cero, luego irte a Londres, empezar de cero, luego irte a Boston, empezar de cero, luego irte a Nueva York, empezar de cero. O sea, son... te curte, ¿no? Te curte. Y en ese sentido creo que he establecido una filosofía en mi vida en la cual es, por todas, intenta ser lo más feliz posible con lo que tienes, que a veces eres tú solo. Y creo que en ese sentido he conseguido convertirme en una persona muy independiente. Y eso creo que define también bastante bien mi infancia y mi adolescencia, que es intentar adaptarme a lo que tengo, pero sin perder quién soy yo. Entonces, eso ha sido difícil también porque teniendo la personalidad que tengo muy extrovertida, muy intensa, pues no todo el mundo lo abraza, pero ahí es donde he conseguido también hacer las amistades que han definido mi vida y los que se han quedado al lado desde el principio, que son muchos, pues son los que me permiten tener una red de seguridad con la que siempre he estado muy cómodo. Entonces, amigo de mis amigos es también una de esas máximas de mi vida que también creo que ayudan a definirme bastante bien. ¿Y crees que eso te ha ayudado a relativizar más ahora? ¿Esos cambios que me decías? El hecho de que ahora te vuelvas a España, pero realmente lo relativizas, decir, bueno, habrá que hacer otro tipo de contenido, voy a perder un poco de enfoque, pero voy a ganar por aquí. Eso al final lo has conseguido gracias a tu pasado también, ¿no? Sí. O sea, tú imagínate cuando pasó todo lo de las elecciones de 2020, o sea, esa noche larguísima, de 15 horas con Ferreras. Sí, sí, sí. Claro, yo empecé a ver que fui trending en España, ¿no? Junto con Maricopa. Y aquella noche, lo primero que hice al terminar el directo, que me dijeron, vete a dormir, por favor, fue llamar a mis padres. Hice una bella llamada con mis padres, que estaban, no sé si estaban mis hermanas también, pero hablar con ellos y decir, bueno, cuidado, esto pasa lo que pasa, ¿no? Pega una subida, luego pega un bajón y hay que tener cuidado. Lo importante es el trabajo. Y justo después llamé a mis dos mejores amigos, a Hitoria Mauro, que son dos amigos de la infancia de Alcoy y también la misma llamada, pero un poco por, ¿sabes? Sentirme, estoy, pies en la tierra, ojo, cuidado, ten periagudo, tal, no sé qué. Entonces, esa red de seguridad de la que te hablo me ha parecido siempre imprescindible y es la razón por la que creo que me mantengo una persona sana. Y también son ellos las razones, ahora que lo pregunta Marina en el chat, una de las principales razones por las que creo que ya es hora de volver a España después de casi ocho años, no, más de ocho años viviendo en el extranjero. Claro, porque para ti va a ser un cambio importante, pero incluso te puede ayudar en algunas cosas, de decir, mira, perder un poco el enfoque de tanto Estados Unidos, Nueva York, etcétera, volver a tu casa. Quiero hablar, para la última parte de la charla, de dos pilares fundamentales para ti ahora, como son Maricopa y la Weekly. Y quiero comenzar por la Weekly, porque al final es un proyecto, quiero que me lo expliques, porque a lo mejor hay gente que no lo conoce o gente que tú comenzaste, comenzaste en solitario, una newsletter, y ya luego fueron añadiendose personas, también Marina, por ejemplo, la otra Marina, está Mario, que aquella noche a las elecciones norteamericanas dijo, pero ¿en qué momento? ¿Cuántos años tenía Mario en aquel momento? 15. 16. Una locura, y se quedó toda la noche y luego creo que fue a clase, dijo, pero es una barbaridad. ¿Para ti qué significa la Weekly? Ya no solo qué significa, sino el tener a gente contratada, periodistas, o gente que quiere comunicar, es algo más realmente que una newsletter, ¿no? No, 100% es más que una newsletter, o sea, la Weekly es un proyecto multiformato, estamos en, o sea, eso es un problema que todavía tengo que resolver, ¿no? Porque está la Weekly, está Twitch, y está Nanísimo, ¿no? Entonces, aunar las marcas es un tema un poco difícil, todavía no sé cómo se va a resolver, pero todo gira en torno al logo este, que es mi nombre, que es el de Emilio, que es el logo de la Weekly. Entonces, claro, ahora mismo estamos en Twitch, donde me ayuda, me ayuda Celoran, con la moderación, destacar qué cosas han molado del stream, para ver qué luego ponemos en YouTube, qué clips sacamos en redes, pero luego está TikTok, tenemos 80.000 seguidores en TikTok, estamos en Insta, tenemos poco más de 5.000, pero bueno, empezamos de cero hace apenas un año, tenemos Twitters, tenemos como casi 9.000 seguidores, me parece, entonces, es en muchos lados al mismo tiempo. A mí la importancia de la Weekly es tener un bebé, ¿no? O sea, tener un bebé sobre, en el que puedo poner todas mis ideas, o mis ideales de lo que tiene que ser el periodismo de nuevos formatos, y el periodismo que llega a las nuevas generaciones. Y es un periodismo independiente, por supuesto, pero es un periodismo útil, y un periodismo que te lo cuenta todo, para que sepas cómo seguir la actualidad de algo, en este caso, sobre todo que estamos dedicados a la información de la política estadounidense, americana también, porque mi compañera Anita, que está en Argentina, cubre mucho Latinoamérica, pero luego la tecnología, yo qué sé, o sea, la Weekly, al fin y al cabo, es de los pocos medios de comunicación en España, o habla hispana incluso, que te habla de fenómenos que más adelante han tenido un boom. O Neutral también, a través de Neutral creo que también lo he hecho. O sea, el primer vídeo que se hizo en España del metaverso es el de Neutral. Esa es la puta verdad. Sí, sí, sí. La primera entrevista que se hizo en España de alguien, tocho, del tema de los... ¿Cómo se dice? NFTs. De los NFTs, la hicimos nosotros, con Pablo Rodríguez Fraile, que era el pavo este que vendió aquel NFT al principio de todo, por una salvajada de dinero. Entonces, a mí me parece que tener la ventana, tanto de Neutral como de la Wiki, para poder verter esos temas, es una oportunidad única, y sobre todo, pues gracias a la plazaforma que tengo y que he conseguido, pues con temas como las elecciones, pues el Santo Capitolio, te lo pone más fácil. Y también de cara al futuro, tú te ves, ya no solo haciendo periodismo, sino enseñándolo, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, más millennial, tecnología, transmedia, ese contenido transmedia, te lo digo porque en 2020, si no recuerdo mal, también estaban las corresponsalías, ¿no? De que se abrieron los formularios, que cada uno, con el famoso hashtag, destino 3N, creo que era, ¿no? Sí, destino 3N. Que eso al final también demuestra, demuestra, porque mucha gente aplicó para ser corresponsal de cada uno de los estados. Claro. O sea, teníamos a 120 personas, eso te iba a decir, que es una barbaridad, Emilio, eso no lo puedes conseguir tan fácil, ¿me entiendes? Por mucho, a ver, a mí me pilló completamente por sorpresa, porque entonces tú piensas que yo tenía, que tenía 30.000 seguidores, 40.000, o sea, no era en absoluto nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Mi cuenta de Twitter, por ejemplo, pero se apuntaron 120 personas, también entiendo que en el mundo del periodismo o de las relaciones internacionales, pues hay gente que está estudiando, que tiene más tiempo libre, otros que dicen, bueno, voy a hacer este proyecto porque no estoy haciendo nada con mi vida, porque cuando termino periodismo no tengo oportunidades y me sumo a ello, ¿no? O sea, que creo que también había, no, lo sé, que había mucha gente de ese palo, y claro, fue la hostia, pero también es verdad que es que este tipo de ideas a mí se me ocurren cuando de repente tengo una semana que no tengo tanto trabajo y digo, no, tengo que trabajar más, ¿no? Entonces, la del proyecto... Y luego te quejas porque no descansas, es como un poquito la pescadilla que se le muere de la cosa, claro, cada vez que descansas, exactamente. Sí, entonces, ese es el asunto, que se sumó un montón de gente y claro, era pues mucho curro, pero, tío, la gente se motivó un montón, había, y los de Twitter, mega currados, que por cierto, yo tenía que factchequear todos antes de que salieran. Esa es la razón por la que tenía tanto trabajo, pero, algo como de destino 3N, es algo como muy excepcional, donde a mí me gustó una barbaridad enseñarle a la gente cómo cubrir unas elecciones en Estados Unidos, y me, o sea, esa parte de pedagogía la veo como una posibilidad de futuro, pero ahora tengo como más ambiciones en el ámbito puramente periodístico, que es tener un proyecto o ser partícipe en un proyecto como puede ser neutral, de llevar el periodismo, llegar al máximo número de personas con un tipo de información, una forma de hacer información, que es diferente, que es nueva, y que sobre todo atraiga a las nuevas generaciones. Claro, y Maricopa, muchas veces cuando se habla con periodistas más mayores y demás, y hablan del ejemplo de Emilio Domènech, les cuesta un poco entender que tienes una comunidad que se llama Maricopa, por el nombre del condado en Estados Unidos, el tema de las ranitas, etcétera, que eso va a juego con nuestro lenguaje, entonces la adaptación de la información del periodismo al lenguaje de los Zeta y de los millennials, porque así digamos que nos llega mejor, por así decirlo, generalizando, pero para ti, ¿qué significa Maricopa? Porque al final también, si lo piensas fríamente, te tiene que explotar la cabeza de tener una comunidad en Discord, una en Twitch, una aquí, una tal, que subas lo que subas, va a haber gente que te va a estar apoyando, habrá haters también, pero hay gente que te está apoyando, y ya las ranitas son tuyas, y es verdad que, es verdad que tiene un origen un poco negro, pero digo que las has cogido como tuyas, y les has dado tu personalidad, ¿eso tú lo valoras? Es decir, ¿esa comunidad de Maricopa? Claro. No, hombre, claro que lo valoro, me parece la hostia, o sea, a mí lo más bonito que ha salido de Maricopa, es que se hayan creado amistades, también algún folloncito, algún folloncito, no te voy a mentir, porque las comunidades online siempre las carga el diablo, entonces el historial pues tiene sus baches, pero en otro ámbito se han desarrollado eso, amistades que, o sea, a mí por ejemplo ver una imagen, un vídeo, una story, de Peña de Maricopa, que se ha conocido gracias a la comunidad, a mí eso me parece, o sea, es impagable, es impagable, entonces, es a nivel puramente personal, es reconfortante, pero eso no, o sea, es, ¿cómo se dice? Que te llena por dentro, ¿no? Te llena el orgullo, esa calada, no sé, te llena. Bueno, sí, pero el otro tema es también ver a la gente que siempre se conecta a los streams, o que está comentando en Discord y comparte noticias, o se mete en la biblioteca, que tenemos la biblioteca donde la gente se va a estudiar, ¿no? Y entonces ahí, pues coincido con los mismos de siempre, entonces, yo sé, ahora Teresuski, Margaret, Olgi, que están siempre por ahí, ¿no? Entonces a mí es ese apartado que la gente conozca Maricopa y lo vea como un lugar seguro, pero también como un lugar donde compartir información, donde leer sobre el último salseo de celebrities, o donde ver buenos memes, y que sea, todo haya nacido de un proyecto que lo inicié yo, pues claro, es brutal, entonces no se entra hasta largo plazo que viabilidad tiene, o si puede crecer, porque es verdad que estamos estancados a nivel de crecimiento, pero me gusta que estemos manteniéndolo, porque yo, claro, si tengo gente contratada es para que esto se mantenga, para que sigamos activos en TikTok, en Twitter, en Insta, en Twitch, en, pero Discord es clave, es un pilar indispensable, entonces a veces no tenemos tanto tiempo como para hacer todas las actividades que nos gustaría, pero para mí la comunidad es, vamos, o sea, el hecho de que haya gente que tiene confianza en mí, en que yo le cuente las cosas, para mí ese es uno de los mayores, la mayor recompensa es que saco yo de todo esto, de todo lo que he hecho, hasta ahora. Es que escuchándote, también tienes una vocación muy de productor, ¿no? De decir, a la hora de organizar cosas, a la hora de gestionar proyectos, a lo mejor, dentro de muchos años, no estar en la primera línea, pero si estar en la segunda línea, dar esa cobertura, crear las organizaciones, las estructuras, para que otros puedan trabajar también. Bueno, yo también soy un poco desastre, o sea, quiero decir, una de las razones por las que tengo a Marina, o a Anita, o a Celo, que son, o sea, Marina y Anita sobre todo son las que más me llevan a rajatabla, y eso para mí es importantísimo, porque yo soy un desastre, o sea, yo soy el típico que hasta las dos de la mañana no he terminado, porque me he organizado fatal el día, o por, no precisamente porque no esté trabajando, yo estoy, yo creo que estoy trabajando todo el día, pues estoy todo el rato leyendo noticias y artículos, si no se necesitan, entonces al final me estoy informando, pero claro, yo me lo paso tan bien haciéndolo, que de alguna forma para mí también es procrastinar, o sea, que no se pregúrese la gente que me tiro al sofá, me pongo a ver una serie, porque es que no lo hago, voy fatal actualizado con la serie, pero en eso, que sí que me puedo ver como productor, con, sabes, un proyecto que diga, quiero elegir a la gente que quiero, para que trabaje conmigo, pero no hablo de ahora cuatro personas, sino de cuarenta y vamos a tirar por este lado, entonces eso es más difícil, pero sí que a largo plazo lo veo sin duda. Y te quiero hacer la última pregunta, que esto siempre me gusta a mí hacerlo, para que te pongas en una situación que no ha ocurrido, y también para que reflexiones un poco acerca de ti, pero si tú llegas a España, y entiendo que te invitarán a muchos sitios, universidades, clases y lo que sea, pero si por ejemplo te invitan a una clase de primaria, y esos niños ya tienen alguna referencia de ti, porque a lo mejor su hermano mayor, su padre, etcétera, creo que te han podido ver en la tele, pero ¿cómo les explicarías quién eres? ¿Quién es Emilio Domènech? Porque realmente es complicado. Vale, a ver, uf, o sea, que en un momento repite, la pregunta es, ¿cómo le explicaría yo en una clase de primaria quién soy? O sea, como si yo soy el padre de un niño, y yo soy el bombero, y le tengo que explicar qué hago, Efectivamente. Vale. A ver, déjame pensar un momento. Vale. Vale. Pues yo lo que haría sería, vale, chicos, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme a vuestra clase. Asomad por la ventana. Asomad un momento todos por la ventana. ¿Veis todo lo que veis ahí en el horizonte? Imaginad ahora que cae un avión y se estrella y hay una explosión. Y vosotros decís, ¡guau! ¿Qué es lo primero que pensáis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Quién estaba dentro del avión? Yo soy la persona que voy a ir allí o voy a mandar a alguien allí, se va a informar de lo que ha ocurrido, voy a hacer llamadas por teléfono, voy a hablar con políticos, voy a hablar con gente de los servicios de emergencia. Toda esa información yo la voy a conseguir, la voy a apuntar en un papel y os la voy a contar a vosotros y os la voy a explicar, para que al final del día, cuando te vayas a dormir, sepas exactamente todo lo que ha ocurrido en ese accidente de avión y te vayas más tranquilo sabiendo que es algo excepcional, que, bueno, por suerte, casualidad, yo que sé, pues no iba nadie en el avión, era un avión que no estaba pilotado y te vas calmado a dormir sabiendo que el mundo sigue funcionando. Pues me parece una buena definición para un niño, para que lo entienda perfectamente. El periodista. Claro, efectivamente. Evidentemente, sin muertos, sin heridos y sin nada, pero para que el niño se quede tranquilo. Porque nunca nadie, niños. Había que sacrificar a 150 personas para aplicarlo, a lo mejor no, pero sí, se ha entendido. Era un dron. Era un dron, no pilotado, además. Emilio, ha sido un placer tenerte por aquí, ya lo sabes, que tenía muchas ganas de charlar contigo, porque yo sí que creo que eres un referente desde el punto de vista de ese periodismo transmedia, ¿no? Y a la hora de saber adaptarse a los tiempos, y ya lo sabes, yo precisamente hice un podcast porque te vi a ti hablando en las sesiones norteamericanas y empecé con ese podcast hace dos años y ahora estoy en Twitch también después de verte a ti. Por lo tanto, también gracias por la parte que te toca. No, me alegro. Una de las razones por las que hablo mucho de la necesidad de ampliar comunidad del periodismo es para que pase lo que está pasando aquí, que es que tú vengas y te crees un canal y haya más periodistas como tú y como yo que lleguen y abran canales, nos ayudemos entre nosotros, crezcamos y, ¿sabes? Al final, yo puedo atraer a tal número de gente, pero tú de repente tienes peña que te sigue desde hace años que no estaba interesado en Twitch o no conocía Twitch y se ha empezado a meter. Entonces, tú terminas a las 8 de la tarde, empiezo yo mi stream y unos se mueven a otro lado y a otro. Entonces, no solo tiene, vas distribuyendo audiencia, va creciendo esa comunidad, sino que aparte también tienes ideas distintas. Porque, quiero decir, a mí la gente que me ve, yo no quiero que se informen solo por lo que les cuento yo. Claro. Lo que me interesa es generar como esa curiosidad para que te informes a través de muchos lados distintos. Claro, es una bola de nieve que al final es lo que siempre se dice, que en Twitch la parte buena es que aquí no hay competencia por la audiencia, no como la televisión, sino que aquí la gente se comparte, la gente que lo está viendo, los viewers, vas de aquí para allá y vas generando esa comunidad. Emilio, ha sido un placer tenerte por aquí. Pues nada, un placer también, que vaya muy bien con las charlas y nada, pues seguimos en contacto. Te veré por ahí por la columna de la izquierda de gente conectada en Twitch. Nos vemos, Emilio. Un abrazo y suerte. Que vaya bien. Hasta luego.